Y yo que pasa, estamos aquí KMG y vamos a traeros el reward visual de Stinghead Y como veis pues está bastante mejorado, tiene como más volumen Y pues vamos a verlo por aquí por el lado, también le han hecho reward a las skins que la tendréis por aquí ahora Y vamos a ello Esta es la King Hextech de Stinghead Y tiene también, como veis aquí, cambios bastante, bastante notables Vamos a darle una vueltecita Ahí el escudo Y por cierto, tendréis por ahí también una mini imagen bastante grande o algo Tendréis a Riot Stinghead Que como no lo puedo probar, pues tenéis ahí una imagen comparativa de como era antes y como es ahora Dicho esto, vamos a la siguiente King Científico, loco De frente Por aquí La espalda El escudito De frente Está bastante guapo, Betón Este es de Cine Surfero y está bastante guapo Por ahí tendréis la otra imagen de como era Y madre mía, la botellita rosa Alcune De la última vez El escudito El escudo Se le solapa Se le solapa Si, se le solapa La tabla A la botellita La botellita Con la botellita ¿Aquí está la skin de Stinghead Bueno, aquí está la Skin de Stinghead A aumentado, que como estaba bastante bien y desde hace poco pues simplemente tiene unos retoques en el color ¡Vamos a darle la vuelta!